Hola a todos, bienvenidos nuevamente al diplomado de uso de herramientas de e-commerce. Estamos trabajando alrededor de toda esta parte web. Hay algo interesante en los siguientes capítulos, en las siguientes teleclases, porque nos vamos a meter un poco con social media, algo así fue que me dijeron ahora. O sea, Edwin nos va a ayudar nuevamente, nos está acompañando, y yo creo que este tema es importante, sobre todo porque todo el mundo está hablando de Facebook, de Twitter, de comunidades, y la verdad yo no sé mucho de eso. O sea, yo quisiera saber un poco más del asunto, y yo creo que mientras actualizo mi estado en Facebook, Edwin nos cuenta qué es esa parte. Bueno, hablar de social media, y esa palabra como que suena raro, o medios sociales, como comunismo, socialismo, de pronto, nada que ver con esos dados. Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que a la luz del trabajo que podemos hacer a nuestros clientes, y el trabajo que deberíamos, porque este factor no es algo optativo. O sea, si alguien quiere progresar en la web, tiene que embeberse en la web, y embeberse en la web hoy en día es trabajar en las redes sociales. No importa en qué estén dedicados, no importa qué estén haciendo, si ustedes no están trabajando en herramientas, espacios, en redes sociales, hombre, su competencia sí lo está haciendo. Eso es un tema muy interesante. Primero voy a definir qué es el término social media, y a la luz de eso vamos a empezar a trabajar el resto de la charla. Ok. Social media no es nuevo. O sea, no es un concepto sacado de la tecnología web, ni de una vaina que alguien le puso 2.0, internet 2.0, no es nada de eso. Social media es el medio social, los espacios abiertos. Eso que estamos haciendo ahorita, y que por ejemplo, el compañero que tienes ahí al lado, la compañera que está sentada junto a vos, al frente, a atrás, cuando se sientan y logran una conversación, eso es social media. Punto. Básicamente así funciona, conversar. Todo lo hemos hecho en nuestros espacios físicos, lo que estamos haciendo es que la web, de unos años para acá, estamos hablando de 2002, 2003, y hasta esta época, se amplió el espacio de conversación. Y se amplió con mucho más fuerza, llevando el concepto de conversación a las empresas. Entonces es muy normal hoy en día, que hablemos de campañas en social media. Y es muy normal acuñar conceptos como la web 2.0, y hoy en día hay muchos expertos diciendo expertos en social media, expertos en web 2.0, expertos en campaña, inclusive ya se habla de todo es 2.0, política 2.0, gobierno 2.0. Y government. ¿Cómo? Y government, que también está de moda. Y gobierno en línea. ¿Qué día había una peluquería 2.0? Ya se pueden imaginar a dónde han llegado los términos. Entonces, y peluquería, con el apóstrofe. Quiero que entiendan un concepto, y es muy importante, y es que el concepto de social media se basa en el concepto de conversación, en el concepto de esto que estamos haciendo vos, y de momento en que vos escribas la pregunta a nuestro monitor, y nos diga, quiero que no entiendo esto, estamos haciendo conversación. Ese es el principio del social media, conversar, que lo conviertan en ocio, que quieran decir, no, esto es la vagabundería de la gente, que la gente habla por Messenger mucho, que en Facebook se la pasa perdiendo tiempo, que en Twitter, LinkedIn, Hi-Fi, Target, cualquiera de las redes sociales, que es una verdadera de tiempo, ok, eso es otra cosa. Pero el principio como tal es conversar, y lo que hagas con la conversación es lo más importante. Y es donde empezamos a hablar de estrategias de comercio electrónico basadas en social media. Es lo más importante. Edizo. Bueno, yo prometo esta vez no meter mucho la pata, porque es que yo suelo cometer errores. Por ejemplo, yo suelo cometer errores como muchos de los gerentes hacían al principio de la época Messenger. Porque es que una cosa es que Messenger, listo, el que quiere hablar chismes, habla chismes. Pero, ¿qué ocurre con esas empresas? Por ejemplo, si yo tengo mi principal en Bogotá, pero también tengo una sede en Cali, una sede no sé dónde, una sede, tengo muchas sedes. Entonces, normalmente sin internet, ¿qué ocurría antes? Pague facturas telefónicas todo el tiempo, porque todo el mundo necesitaba igual hablar. Ahora, los chismosos igual hablaban por teléfono. O sea que ahí había un mal manejo del medio. Pero la línea telefónica es interesante y necesaria. Messenger también entró a eso. Y como que sí, hay gente que pierde el tiempo, pero también hay gente que le saca plata a eso. Porque si yo ya estoy pagando algo en internet, pues sencillamente conecto más bien mi empresa y me quito ese gasto, ¿verdad? Con Facebook y Twitter y todas esas redes, también ocurre algo importante y es que muchos creen que es solo pérdida de tiempo, que es solo para el chisme del barrio. Pero yo creo que vamos a ver unos casos interesantes donde definitivamente eso es dinero, se puede hacer dinero ahí. De hecho, yo hago algunas moneditas por ahí. Creo que tú también tienes algo interesante sobre la web. Ya en ese momento les contaré cuál es mi estrategia online en redes sociales. Quisiera comentar una frase importante y los invito a que miren en este momento la diapositiva que les estaba mostrando y la frase que les vendo allí. En este momento, cualquiera de sus clientes está escribiendo sobre usted o de sus productos en un blog, publicando un video, escribiendo en YouTube, escribiendo un perfil en Facebook, publicando algo en Twitter, haciendo un comentario. En este instante, alguien le puede estar hablando de su empresa. ¿Usted está enterado de eso? ¿Alguien puede estar hablando de usted? Así no sea una empresa, puede ser un diseñador, casi tecnólogos, técnicos. O sea, alguien ya puede estar hablando. Estamos conscientes de eso que está ocurriendo. Usted como empresa de desarrollo puede llegar a otra empresa a venderle un producto y a hablarle de social media, pero en ese momento usted le puede decir, ¿usted sabía que han dicho esto de su empresa en internet? Eso representa un cambio. Y esta es la verdadera finalidad de social media. La verdad, la finalidad en principio, la gente cree es que lograr las conversaciones, que las empresas se vuelvan más abiertas y todo el mundo llegue a los espacios donde está la compañía y escriba comentarios y la empresa responda a dichos comentarios. Pero la empresa, cuando coge esos comentarios, los retroalimenta, los absorbe y los hace, aprende de ellos, es donde realmente estamos logrando algo en social media, cuando la empresa crece. Entonces, ¿dónde están las herramientas? La herramienta no es Facebook, la herramienta no es Twitter, la herramienta no es Messenger. Ellos solamente son espacios facilitadores. Lo que yo haga con esos espacios facilitadores, la información que yo reciba de ellos, cómo la utilice para mejorar en mis productos y en mis servicios, eso es lo que más va a cambiar el proceso. Y eso es lo que realmente te va a hacer un experto en social media, un experto en campañas, en redes sociales, en comunidades virtuales. Y hay todo un grupo de elementos que van a apoyar a esa desperticia. La siguiente slide, la siguiente presentación, les comenta algo de la evolución que está trabajando en Internet. Si lo miramos en tiempo, vamos a hablar un momentico de eso. No les voy a contar la historia de Internet porque este no es el momento, pero hablemos de las eras. Yo no creo que exista la web 2.0, para mí es una denominación, sencillamente se lo dio un señor en el 2004, se lo inventó un señor para dar una conferencia de Internet, y a través de ese día, dado que este hombre era muy reconocido, todo el mundo lo conoce como la web 2.0. Pero si le ponemos un número, yo diría que estamos en la 2.520 y pico, y mañana será 2.526, 27, 28. Entonces, son pequeños pasos de evolución, pero más que la web 2.0, si le quieren colocar esa connotación, piensen en la web colaborativa, piensen en la web donde yo hago crecer su empresa, donde yo le puedo decir, a mí no me gustan sus productos por esto y esto y esto, y usted coge ese comentario, lo recibe y lo mejora, y me entrega un producto mejor. Y ahora, yo ya no soy un elemento negativo para su compañía, sino soy alguien que pasa la voz y dice, uy, esta empresa me ayudó con esto y esto y esto, y tengo experiencias muy interesantes que contarles frente a ese social media, y es aprovecharlo. Hablemos, si existió una web 2.0, debería haber una web 1.0, en teoría. Hombre. En la presentación que están viendo en este momento, esta web 1.0, más o menos se ubicó entre el 2000, entre 1990 y el año 2000, cuando empezamos, cuando yo empecé a hacer sitios web, hacíamos páginas web, las columnas normales, quiénes somos, qué hacemos, productos y servicios, la información, y el único espacio de contacto de la compañía con el mundo exterior, era el formulario de contáctenos. Era el único espacio donde, aparentemente se comunicaba uno con la empresa, pero uno se comunicaba con algo y no sabía si llegó, y esperaba uno 3, 4 días si es que contestaban. Eso no es colaboración. Entonces, se denominaba la web básica porque es que eran las empresas diciendo, mi empresa, mis servicios, mis productos, yo, 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 yo. una web muy egótica de por sí de parte de las organizaciones. Entonces, empieza ese concepto. Si miramos un poquitico, les puedo apostar que la mayoría de las empresas, páginas web de nuestro país, yo diría que Latinoamérica, ¿será que me equivoco de todo el mundo? Están todavía en ese concepto de 1.0. Muy pocas empresas están empujando, y la mayoría de ellas porque la competencia ya lo hizo, al concepto de 2.0. Espacios de comunicación, espacios de conversación. Ese tema de conversación lo vamos a hablar en otra charla. Cómo hacer la conversación en internet. Cómo hacer que podamos conversar con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con las empresas que nosotros les compramos o adquirimos productos. Entonces, hay un tema de web 2.0 y la mayoría, les puedo apostar, como les decía, estamos en el concepto 1.0. Miremos el siguiente slide. Hablemos del qué es el mundo 2.0. Cientos de empresas gastan millones, pero millones de dólares, pesos, yenes, la moneda que ustedes quieran, en hacer publicidad. Seguimos viendo publicidad en vallas, seguimos viendo publicidad en televisión, seguimos viendo publicidad intrusiva. Tú estás leyendo un artículo en el periódico e inmediatamente es intrusivo, cuando te golpea, inmediatamente dice, compre, venda, referencia. Eso es intrusivo. Millones de empresas siguen haciendo ese tipo de campañas, buscando definirse a sí mismas a través de ellas. Contrario a eso, el social media, las redes sociales y la web 2.0, permite que el usuario esté haciendo las campañas de marketing. ¿Cuántas veces vos en tu perfil de Facebook has recomendado una empresa sin querer? Qué buenos productos, me gusta este programa, qué buena serie, o inclusive estamos haciendo marketing negativo, qué pésima serie, esto no hace más que repetir programas, recordamos algunos nuestros domingos televisivos en los canales nacionales, donde repiten y repiten, entonces uno entra a social media, entra a redes sociales, entra a su espacio personal y dice, se queja, critica, la gente está haciendo campañas, empezó tal serie, una serie favorita, Lost, cualquiera de las que ustedes ya deben conocer más que yo. Sacar provecho, sacar provecho de estos sistemas, es prioridad para estar por encima de la competencia. Si usted se está quedando, si usted como empresa de desarrollo web, o asesorando otra empresa, no está haciendo trabajos en redes sociales, hombre, le juro que la competencia lo está haciendo, y si no, usted se está quedando con el aviso en el publicar, el aviso en el periódico, el aviso que colocó en la parte de adelante de su casa, de su oficina, o con el volanteo, o el voz a voz, o el tarjeteo. Y eso, créame, que es el 20%, el 5% de todo lo que usted podría hacer en campañas de redes sociales. Eso es muy, muy importante. Edison. Una cosa adicional, recordemos también que yo como persona natural, también puedo emprender campañas. Me explico. Si tú compartes tus fotos, es algo que tú puedes hacer, tú lo decides, pero ocurre algo. ¿Qué pasa si yo comparto las fotos en el parrandón ese, donde no dice si no bebo de cerveza, por ejemplo, y ya quedaron publicadas? Por ejemplo, yo normalmente, bueno, normalmente cuando dirijo algunos proyectos, de pronto llego y digo, oiga, necesito un comunicador social, por ejemplo. Y yo digo, bueno, ¿cómo hacer para conocer un poco más si ese personaje está metido en la web? Entonces, cuando recibo las hojas de vida, por supuesto que los busco en internet, porque si han hecho algo como comunicadores, deben tener algo publicado en internet. Y si puedo, trato de buscar el Facebook, por ejemplo, o el Twitter, a ver qué han hecho. Y si yo como empleador comienzo a revisar y lo veo que todas las fotos son de parranda, pues yo creo que hay una campaña negativa que usted también debería manejar. O sea que esto no tiene que ver solamente para la gran empresa. También usted, como persona pequeña, como persona natural, usted puede hacer su propia imagen. Y muchos lo hacen, ¿no? Hay una historia, hay una campaña que sacó el gobierno de España hace pocos meses, donde se las describo. Había una niña caminando por la calle, una niña bonita, y toda la gente que la miraba le decía, me gustaste, le empezaba a decir mensajes morbosos, le empezaba a decir cosas indebidas para una niña, porque era una sardinita de por sí. Y la pelada toda achantada, ¿qué pasa? ¿Qué raro? La gente que la veía. Pero el resultado, termina el comercial diciendo, cuida lo que publicas de ti mismo. Y aparecía ella, sentada en una cama, de por sí era una pose muy inocente, pero se veía muy sensual. Hombre, eso es lo que está pasando. Como lo que estás mostrando de mí, de vos, es lo que estás proyectando en internet. Si proyectas, yo, por ejemplo, si tengo esa campaña, yo contrato mucho freelance, y yo no contrato uno solo que hable mal de alguien. Porque si hablan mal de alguien, seguramente van a hablar mal de mí. Para mí eso es una regla. Y cada vez que yo primero reviso los grupos de una persona en su Facebook, y aquellos que odian, que quieren matar, que no les gusta, que tal, son personas que para mí es un no absoluto. El que hable mal de alguien, puede hablar mal de mí. Yo prefiero tomar distancia. Para mí es una regla. Y mi perfil personal en Facebook, yo lo trato como si fuera la sala de mi casa. Limpio, arreglado y con lo que me interesa a mí. Y es una invitación a que ustedes hagan lo mismo. Ojo con su perfil de Facebook. ¿Qué grupos están entrando? ¿Qué gente está participando? Porque esa es su presentación. Es su hoja de vida ante Internet. Y no es solo en Facebook. En cualquiera de las redes sociales donde ustedes quieran trabajar. Ok. Sigamos charlando del tema. Miren el siguiente slide. Y les voy a hablar un poquitico de qué es el tema de Web 2.0. Aquí hablamos mucho del tema de comercio electrónico, porque es un diplomado de comercio electrónico, pero juega mucho la imagen, porque es que uno se vende todo el tiempo. ¿Qué es la Web 2.0? Y es tendencia a adaptarse a las nuevas posibilidades de Internet. Ese es el modelo básico. Y en ese modelo se juega eso. Del mí, mi empresa, mis servicios al nosotros. Dejar la parte egótica y empezar a trabajar mancomunadamente para crear empresas que crecen de la mano de la gente que las visita. Si una empresa no está concebida hoy en día sobre ese modelo, es una empresa que realmente sigue cerrando. Hombre, un ejemplo básico. ¿Cuánto le costó a la iglesia abrir las puertas? ¿Cuánto duramos en oscurantismo? Hablando del mí, hasta cuando empezaron a trabajar en el nosotros y empezaron a cambiar. Eso le costó tiempo. En las empresas, ahorita es obligatorio en los medios. El siguiente slide, la siguiente diapositiva les muestra cómo trabaja un navegante, cómo trabajas vos en Internet, cómo funcionas. Si, por ejemplo, yo te digo, oye, quiero hacer un viaje y me gustaría, sentémonos juntos y miremos a dónde podemos viajar. Yo quiero viajar a Aruba, por pegarme un buen viaje. Entonces, yo no me voy a las agencias de una. Si ustedes miran esa presentación, esa diapositiva, van a encontrar que lo primero que uno se utiliza motores de búsqueda. Entonces, regla. Si como agencia de viajes no apareces en un motor de búsqueda, ya perdí a la mitad de la parte. Segundo, miras las formas en que se puede compartir la información. Si, por ejemplo, vos que me estás acompañando a revisar páginas web de Aruba y quieres enviarme un correo electrónico, oiga, le recomiendo esta página, recomiendo este artículo, que hayan formas en esos espacios web de enviar a sus contactos. Ese típico recomendar, que uno puede recomendar y compartir a través de redes sociales, que hayan formas de esos artículos poder compartirlos. En redes sociales, alguien se ha tomado el trabajo de escribir, por ejemplo, a usted le gustaría ese viaje a Aruba, pero bueno, de pronto, vi a Aruba está muy lejos. Vámonos más cerquita, vámonos a... San Andrés, somos bien colombianos. Vamos con San Andrés, Colombia, listo. Entonces, ¿le ha buscado usted en Facebook viajes a San Andrés? ¿O viajar a San Andrés? No en Google, pero, o por ejemplo, usted sí ha hecho la pregunta en Google, ¿qué me recomiendan para viajar a San Andrés? Eso es mucho mejor que ponerse a visitar agencias de viajes. ¿A quién le crees más? ¿Le crees más a una agencia de viajes o a un montón de personas que viajaron y pueden recomendar un plan? Yo personalmente le creo más a los que recomendaron, a la gente. Está comprobado que le dan 60% más de credibilidad a una persona como yo, como vos, que a los vendedores que les dan entre el 15 y el 20% en credibilidad. Eso es un estudio real. Y si se dan cuenta en el gráfico que estamos mostrando en este momento, puede jugar, ¿qué es lo que está pasando? Que el usuario, el navegante actual, busca herramientas para comparar precios, busca blogs, busca imágenes de productos. Hombre, ponerse uno a crear un sitio web con imágenes de terceros y no tomar las fotos propias. Eso es terrible. Mapas y rutas de acceso, referenciamiento de contactos de tus amigos. Pensemos en algo. El contacto que a usted le considera o que le tenga más credibilidad de los contactos que tenga en sus espacios de redes sociales. Si esa persona le recomienda algo, ¿usted no le creería? Yo sí. Esos son temas que usted debe considerarlos como parte importante. Y los comentarios y experiencias de viajeros. Un sitio web, en especial de turismo, que no conciba el hecho de que la gente haga comentarios. Hombre, yo lo pienso, porque si esa gente aquí está pensando, se están quedando cortos. Llega y uno dice, de pronto es que no tienen el tiempo para contestarlo. No se están tomando con toda la responsabilidad o todas las implicaciones un sitio web. Miremos el siguiente slide. ¿Cómo prepararse para ser una empresa 2.0? ¿Cómo prepararse para ese ejercicio? O sea, tendríamos que prepararnos para todo lo que les mostré antes. Prepararnos para poder aparecer en motores de búsqueda. Prepararnos para aparecer y tener comentarios. Prepararnos para que la gente pueda compartir nuestra información. Prepararnos para todo ese conjunto. O sea, eso es lo que representa eso. Entonces, esta diapositiva que les muestra a ustedes les habla de posicionamiento web. Con términos como SEO y SEM, que en su momento les serán explicados. Hablar de RCS, sistemas de sindicación. Publicar videos. No es difícil publicar un video. Es un proceso sencillo. O sea, prepararse y documentarse de cómo crear un video no es nada del otro mundo. Vínculos a sitios y redes relacionadas. No le tengan miedo a la competencia. Y trabajen en redes. Espacios de participación como los comentarios. Son espacios muy importantes. Multiplataforma y medios. Esto que les estoy explicando así, un poco rápido, condensa muchas formas cosas que van a escuchar a lo largo de todo el diplomado y cosas que también van a escuchar en otras presentaciones muy relacionadas, como la que habla de la conversación, de la social media, cómo hacer esa conversación que ya les había contado. Ese siguiente slide les habla de, hombre, uno no aprende a nadar si no se mete a la piscina. Hay que meterse a la piscina. Hay que embeberse. Hay que untarse las manos. Hay que ensuciarse un poco y empezar a trabajar. Porque ese ensuciarse es el proceso más interesante de este ejercicio. ¿Cómo participar? Busque dónde participar. No le meta la mano allá a Facebook creando perfiles, creando eventos, creando grupos, creando page, porque alguien dijo en el diplomado de comercio electrónico que es bueno hacerlo. Pues no. Les voy a dar un ejemplo muy puntual frente a este proceso. Si hablamos de un grupo musical. Saquemos a la venta un grupo musical. Y saquemos un grupo musical diferente. Vendamos música gospel, música religiosa. ¿Ok? El gospel es una música muy parecida al jazz, al blues. Y es muy común que lo veamos en las películas de negros. Negros porque la raza negra es la que inventó, es la creadora de este estilo de música. Cantando con batas, muy chévere. En iglesias anglicanas es el más común del blues. Pero llega un grupo y dice, ok, quiero montar mi página web y quiero hacer la campaña en social media. Lo primero que vos darías es decirle, no, pues hagamos un perfil en Facebook, creemos un grupo, creemos un evento, creamos un page y empezamos a publicar. Error. Lo primero que uno hace es a lo que se llama netnografía. Y es de acuerdo a las características de este cliente en particular, donde está la gente que le gusta o las redes sociales que hacen parte del target de mercado de nuestro grupo de música gospel. Y a esas redes, a esos espacios, a esos grupos, es donde nosotros llegamos y trabajamos. Pero, hombre, ¿cómo hacer toda esa vaina que puede ser un trabajo muy largo? Hay empresas dedicadas solamente a estrategias de social media. Si vos no tenés claro tu perfil en Facebook, si no has publicado material útil, si no tiene una red de contactos que usted alimente, que les entregue información. Son cosas que uno cuestiona, porque ya que uno mira páginas de desarrollo que venden desarrollo web y las páginas son pésimas. A mí nadie me puede vender una campaña de social media si él no está metido en social media. Si es una persona que está en bebida, yo le creo. Porque si no, ¿qué me está vendiendo? Lo que le dijo un manual. O que le dijo alguien en un diplomado de comercio electrónico. Bueno, yo creo que hay algo importante también ahí. Y es que eso implica necesariamente que en una empresa, en una campaña, hay más trabajo. ¿Verdad? O sea, no olvidemos que, listo, el webmaster sabe de eso. Pero yo creo que, ¿será que el webmaster también es el encargado de la campaña de social media? No. No, definitivamente no. Cuando nosotros hablamos de campañas de social media, no se debe pensar en un técnico. Se piensa más en un periodista digital, en un comunicador, en un publicista, en un técnico que realmente, en un tecnólogo que se especialice en el tema. Las labores de webmaster exigen tanto como independiente exigen las labores de social media. Son dos cosas que deben estar mancomunadas. Una cosa sostiene la otra. Yo no puedo hacer creación de artículos sin pensar en qué campaña tengo que realizar en social media para promocionar ese artículo. Sin, tengo que hacer email marketing, si voy a hablar de campañas en correo electrónico, para sostener ese artículo. Entonces, empiezan todas las grandes actores del proyecto web de una organización que está comprometida en el trabajo web para poder hacerlo. Si no es una empresa comprometida, hombre, hágale las vainas que dice el manual. Créele el perfil, créele el blog. Créele lo que se supone que dice todo lado y no haga la estrategia porque son empresas comprometidas. Estamos hablando de empresas que realmente están dispuestas a trabajar, a hacer algo útil en la web y a representar su marca a través de los espacios. No solo en la página web, que es donde yo tengo que ir a encontrarlos, sino en donde esa empresa viene y me busca a mí. ¿Y yo dónde estoy? Estoy en comunidades virtuales, estoy en redes sociales, porque yo soy un cliente prospecto para esta compañía para comprar sus productos. Es un tema muy, muy importante. Hablemos directamente de la participación y volviendo a la presentación que estamos mostrando. ¿Dónde se puede trabajar? En espacios externos como blogs, creando espacios de información continua, redes sociales, comunidades virtuales, ampliando sus contenidos en la web. Un sitio web debe cambiar como mínimo una vez al mes, pero mínimo extremo. O sea, si no cambia, si no modifica contenidos, hombre, estamos colgados, ahí algo está pasando. Usando investigación, esta parte es importante, haciendo investigación de su presencia en Internet, de los productos que ofrece usted y muy importante, de los productos que ofrece su competencia y de las campañas que están haciendo competencia, que están haciendo su competencia directamente. ¿Dónde hacerlo? Hombre, no es hacerlo en todos los íconos que ustedes están viendo ahí, Blogger, Popart, Fitburner, Mibu, Dig, Google, Delicius. No, no, no es hacerlo en todas, es hacerlo en aquellas donde está su target de mercado. Miremos la siguiente diapositiva para poder trabajar en ese tema. Vamos a hablar de, vamos a mostrarles rápidamente, no vamos a ver los videos porque no hay mucho tiempo, sino a hablar de tres estrategias del poder de las campañas, a veces de las campañas accidentales o de las no, o de las incidentales. Les voy a mostrar en este momento tres videos muy interesantes, para que ustedes lo puedan ver después, lo pueden cargar, está dentro de los vínculos. Uno de ellos es la de este muchacho mexicano, la que están viendo allí, que miren el volumen de visitas que tiene a la fecha, 17 millones de visitas. Este amigo se llama Edgar y el video lo van a encontrar como la caída de Edgar. La caída de Edgar es el video donde, ves ahí donde está pasando por ese palito, el pelado coge, se pega, lo hacen caer y se da un costalazo que hay Dios mío. Pues le pareció todo el mundo tan chistoso y tan chistoso y tan chistoso que al pelado lo propusieron para presidente de México. Hay el club de admiradoras de Edgar, están creadas camisetas, hay páginas web y es muy, pero muy popular. ¿Cuántos años tiene Edgar? Tiene nueve, para el momento del accidente y el niño que lo hizo caer fue el que publicó el video. Este es uno de los ejemplos interesantes. Miremos otro. Cómo me gustaría mostrarles este, pero voy a ir a ver si alcanzo a coger una de estas. Ok. Esa escena que están viendo allí es de un tipo que se llama Matt y la página web se llama ¿Dónde diablos está Matt? No voy a bailar como Matt, he hecho muchas veces ridículo esta vez, no lo haré. Matt es un tipo que diseñaba juegos y un día dijo, me quiero ir de vacaciones, cogió su platica y se fue a recorrer algunas partes de Asia. Y grabando, el amigo le dijo, baila. Y el tipo hizo un baile de lo más ridículo del mundo. El amigo cogió y publicó el video y la gente empezó con el concepto de burla. Eh, miren a ese tipo cómo baila de tonto y lo empezaron a ver, lo empezaron a ver, lo empezaron a ver. 26 millones de visitas tiene el video que están viendo en este momento. Esas 26 millones de visitas es porque él viajó por más de 80 países en el mundo, en los mejores sitios, en los mejores paisajes, haciendo el mismo baile tonto. Y es una de las historias más curiosas y como esas hay montones más. Tengo otra. Déjame darte un dato importante ahí para apoyar ese video. Resulta que después de que algunas empresas se dieron cuenta que el hombre tenía tantas visitas, decidieron patrocinarle los viajes. Creo que es Chicles Adams el que lo puso a viajar a todo el mundo. Otro fenómeno interesante de la web, sin duda, fue Suzanne Boyle. La señora que, bueno, entraba en edad cuarenta y pico de años, que decidió cantar y que todo el mundo se estaba riendo y tenía la voz de los dioses, tenía esa mujer, o tiene esa mujer. Hombre, es el video más visto en internet y está por encima de la posesión de Obama, por ejemplo. Y Evolution of Dance es una vaina increíble también. Oh, es muy bueno, muy bueno. Y es como el segundo, ¿no? Sí, Evolution of Dance es un tipo que hace una presentación mínimo en una prueba de talento y más o menos recorre todos los bailes de la época de Edison, de mi época y seguramente la época de ustedes en pequeñas coreografías muy cortas. Es muy, muy interesante. El otro que están viendo en pantalla es el video de No te metas en mi Facebook. Yo creo que es una de las campañas más curiosas, pero más exitosas. Este hombre, este man, este man se mete y crea un video. El video, obviamente, requiere de algunos realizadores y productores para poder hacerlo, pero su único espacio de participación es social media. Pues hasta ahora el video tampoco es que tenga muchas visitas. Un millón novecientos catorce no es una cifra despreciable, pero toda su campaña y el video ya se lo compraron. O sea, ya hay productor y todo detrás del material. ¿Dónde lo hizo? Campañas de social media. Ustedes pueden decir, ah, bien, es que son campañas de ocio, de gente tomando el pelo. Ok, los invito a Facebook y miren una campaña. Atrápalo. Mientras en Facebook y busquen una campaña de una empresa española que promociona todos sus viajes a través de redes sociales y es basada en Atrápalo. Miren historias como, por ejemplo, la del 11 de febrero en toda Colombia, donde cinco muchachos dijeron hacer la marcha y lograron la marcha más multitudinal de Colombia, la del 11 de febrero. Y son sardinos, son gente del común que pueden utilizar los espacios de participación para poder lograrlo. Pues vamos a mirar la presentación en este momento. Entonces, hay espacios de participación. ¿Cómo hacer networking? Y esa palabra les sonará rara. ¿Cómo hacer campañas en redes sociales? ¿Cómo lograr eso? Lo primero es, revise qué aplicaciones hay en redes. Revise qué aplicaciones hay para poder trabajarlo. Miren, van a encontrar muchísimas redes. La mayoría conocemos Facebook, de pronto conocemos un LinkedIn, de pronto conocemos Sign, de pronto algunos han escuchado High Five, otros Tagget. O sea, hay cualquier cantidad. Sónico es otra red muy utilizada aquí en Latinoamérica. El 20 en España. ¿Cuál? 20 en España. 20 en España es uno. Orkut en Brasil también. Son redes sociales, son distintas y cada una tiene un tarjet de mercado. Pero son las empresariales, hablemos de las que son de mercados muy puntuales. Está la red latinoamericana de periodistas, está montada en Inc. Van a encontrar muchísimas más. Hombre, buscarla. Porque, ¿qué ocurre? Si usted tiene un producto y un target de mercado definido para las empresas o para ustedes mismos, usted puede llegar a esos mercados. Yo he encontrado redes sociales de ufólogos, de gente que busca ovnis. He encontrado redes sociales de gente quirománticos, leen la mano. He encontrado redes sociales de culinaria. He encontrado redes sociales de cuidadores de mascotas exóticas. O sea, se pueden imaginar las redes sociales con directorios impresionantes de lo que hay. Creo que es de las vainas más abiertas y más populares. Y ahí es donde hay oportunidades de mercado. Ahí es donde hay oportunidades de crecimiento y de negocios. Networking es contacto. El networking es la capacidad que tú tienes para poder hacer contactos. Eso es networking, de poder hacer redes de contactos. Es una definición muy técnica, aparentemente, porque tiene que ver con redes y con ponchar cable en principio. Pero el principio de networking es hacer redes de contactos. Y es muy importante. Y hay que crecer en tus redes de contactos. ¿Cómo hacerlo? Hombre, online tiene todos los espacios de participación basados en social media. Y offline, hombre, el principio, la persona que está al lado suyo, la persona que está detrás, la gente que está en la calle. Todos ellos son espacios para hacer networking porque es esos personajes los que les van a dar de comer a usted. Y eso parece raro, pero es muy cierto. Muy, muy cierto. ¿Qué es una red social? Miremos la siguiente diapositiva. Las redes sociales se basan en la teoría de los seis grados. La teoría de los seis grados de separación fue inventada más o menos para 1919. Fue patentado por un matemático que dice lo siguiente, y está comprobado. Para llegar a cualquier persona del mundo, usted necesita solo seis contactos. Cualquier persona del mundo. Si usted quiere llegar al presidente de Uganda, usted en su línea de contactos hay seis personas y es matemáticamente comprobable que para usted llegar a Yanita, esos seis. Yo lo comprobé. Yo comprobé el ejercicio buscando a alguien en Brasil. Buscaba una modelo que era la garotinha. Oh, sí. Tiene Facebook también. Tiene Facebook y todo eso. Yo realmente no sabía que ella tuviera Facebook, me acabo de enterar, pero yo quería hacer contacto directo con ella. Simple. Una vez la vi, yo dije, uy, wow. Yo quiero contactar con ella. No tengo ni idea de portugués, no vocé para la portuguesa, pero yo dije, tengo que lograr el contacto con ella y el contacto de sentarme a chatear con ella. Y me costó cuatro contactos de los míos para poder llegar a chatear, de llegarme a cuenta que me quedó grande a hablar y dije, ok, sí, lo logré. Muchas gracias. Pero lo logré. Las seis grados de separación funcionan. Y aquí lo importante es su red de contactos. Si su red de contactos son gente que se la pasa perdiendo el tiempo haciendo ocio o tiene que subir el estatus un poquito. Esa es lo que usted tiene que considerar. Miremos la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de una historia simple y básica. Y esa frase que está ahí es muy importante. Quien tiene un amigo consigue un empleo. Corta y puntual. Y hay una historia con el gobernador de Arkansas. El gobernador de Arkansas era un tipo que a todas las personas que veía le pedía. Era estudiante. El de estudiante a todas las personas que veía le pedía los datos. Nombre, teléfono, a qué se dedica. Siempre llevaba una carterita negra con todos los datos de la gente que recogía. Y la gente le preguntaba, oye, ¿y usted por qué hace eso? ¿Qué está ganando con eso? Simple. Para cuando yo sea gobernador de Arkansas lo voy a necesitar a usted para ayudarme. Y lo hacía con todo el mundo. El nombre de este señor, Bill Clinton. Bill Clinton era el gobernador de Arkansas. Y era la estrategia de networking de él. ¿Dónde hacer campañas de social media? La siguiente presentación les está diciendo. Pueden hacerlo. Miren, averigüen qué es Tecnoratic. Averigüen qué es Twitter. Hay mucha gente que escucha eso, pero no tiene mucho concepto. Y no le empiecen entrando a Twitter. Miren, si usted entra a Twitter, no va a entender. Se lo prometo. Escriba en Google cómo usar Twitter para negocios. Y va a encontrar muchísimos artículos que realmente le van a dar la funcionalidad. Se lo prometo. Si usted entra a Twitter sin conocer la herramienta, sin tener contactos ya creados, y sin manejarlo realmente, no va a entender. Va a haber un montón de gente escribiendo cosas a veces muy tontas, a veces muy útiles. Entonces, hay espacios. Facebook, LinkedIn. LinkedIn me parece la red más interesante a nivel de profesionales. Tarea, creen su perfil en LinkedIn. Y aliméntenlo. Y hagan buenos contactos. No sus amigos de parche que se van a tomar. No. La red de LinkedIn le ha dado empleos a estudiantes míos en España. Y les dan de viaje y todo. Utilícenla, por favor. Es muy, muy importante. Hay muchos temas detrás de esto. Hay muchos temas para explotar. La invitación, ¿cuál es? Hombre, lo primero que los invito, su perfil. Mejoren su perfil. Límpienlo. Una buena foto. Hablen y comenten cosas. No hablen de su vida personal, a menos de que sea estrictamente necesario y su perfil esté apuntando a contactos que les interese su vida personal. Pero hable de cosas útiles. Comente. Estoy estudiando tal tema. Estoy trabajando tal tema. Miren, yo tengo mi perfil en Facebook. Actualmente tengo 1,200 contactos en Facebook. En Twitter tengo 800 seguidores. Y cualquier cosa que escribo procuro que sea útil para alguien. Porque ese es mi cliente. Ya estamos en sección de preguntas. Bueno, pues, ahora lo que deseo hacer entonces es como invitar a que nos vayamos entonces a hablar con Edwin, el otro docente. Y miremos algunas preguntas. Este tema es un poquito denso, pero es muy interesante. Y sé que hay muchas preguntas. Entonces, las que no alcancemos a responder ahora, yo creo que las respondemos por el foro. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Edwin. Estamos trabajando. Estamos interesados en todo esto, ¿no? Edwin, Edson, muchas gracias. Tocayo. Casi, tocayo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.